muy bueno chavales que tal estáis soy azuka estamos en paranoias gamer y lo que os traigo en este vídeo yo no sé muy bien qué es pero vais a flipar estamos posiblemente ante el estreno o filtración o leak de un nuevo pokemon pero no de un nuevo pokemon en pokemon go de los que falta muchos aún por activar sino de un nuevo pokemon en la historia de la saga original sí queridos y queridas estoy hablando de probablemente un pokemon de la región de balda de escala la púrpura un poco muy no va a dejar indiferente a nadie si es así pero paso enseñaros y a explicaros el porqué de todo esto porque os va a encantar fijaros en esta cosa tan no sabría poner un adjetivo es feo pero a la vez tiene algo adorable si lo de detrás parece una moneda y diréis que es esto azuka esto lo ha encontrado porque miner en el código hace sólo unos minutos no se sabe su nombre no se sabe su tipo simplemente se sabe pues que se conoce ese asset ese ese modelo 3d que tenemos por aquí dando vueltas con los colores esa forma tan maravillosa y que solamente tiene una codificación aparece codificado con el número 1080 en la pokédex parece ser los rumores se apuntan que podría ser un nuevo pokemon de balda del juego de escala la púrpura que sale ahora el día 18 de noviembre pero no hay nada confirmado y aquí señoras y señores se abre un abanico de posibilidades maravilloso y espectacular vamos a ver tenemos ya el boletín de noviembre tenemos todos los eventos tenemos todo y lo primero que os dije yo fue me resulta raro que el día 18 que sale pokemon escalata púrpura no hay absolutamente nada en conmemoración a la salida del juego original que normalmente siempre aunque hago una pequeña cosa suelen hacerlo porque mongo en plan oye recordar que ha salido un nuevo juego de pokemon vale suelen estar en alguna forma de esa región pero de repente nos encontramos con esto y aquí las posibilidades son las siguientes número uno que esto sea un placeholder un misigno es decir una plantilla en la cual se van a basar para hacer pruebas a partir de ahí sacar x pokemon pero después de seis años y medio azúcar sacando pokemon ahora tienen precisamente esta plantilla con esas formas esos colores todas esas cosas que justo ahora es la primera opción que se maneja sobre todo por la gracia que hace el pobre bicho y porque probablemente ni antics y de ser así supondría que pokemon lo iba a encontrar entonces bueno pues un placeholder un misigno un pokemon por así decirlo base que por lo menos saca unas risas pero no creo que les sea de utilidad actualmente a esta gente este pokemon vale o este este lo que quiera que quieran llamarlo vamos entonces a las segundas opciones porque me gustan mucho más y creo que van mucho más acertadas desde que se empezó a enseñar pokemon escarata púrpura la región de palia hemos visto tanto nuevas formas de pokemon como nuevos pokemon en sí que ocurre que los diferentes trailers se han dejado ver de casualidad pequeños detalles de algunos pokemon nuevos que oficialmente no han sido anunciados pero que sabemos que están ahí porque a lo mejor han enseñado una antena una moneda sobre todo porque según qué versiones de los trailers la inglesa la japonesa la española la tal hay veces que cambian mucho esto para jugar con la intriga en algunos aparece en otra versión no siempre se ha rumoreado el estreno de un pokemon moneda como moneda si os fijáis bien aparte de ser azul de ser feo pobrecito mío yo creo que tiene ganas de que lo matemos detrás lleva como una especie de soporte y en medio una moneda yo la verdad es que he pensado este este pokemon le viene que ni pintado a ni antica pokemon pero pero es verdad que luego revisando trailer uno que salió no recuerdo en qué región se dejaba ver un pokemon que tenía como unas antenas como veis aquí y que se asemeja bastante a éste podríamos estar ante la filtración directa de un nuevo pokemon de palda en pokemon go esta es una opción que se baraja y que pinta a ser eso luego hay otra opción más que si podría tratarse un pokemon de palda pero porque lo meten primero en pokemon go lógicamente lo primero que pensamos es bueno es un pokemon que van a estrenar con la salida del juego en conmemoración y porque han elegido a éste lo normal es que hubieran elegido una forma tipo goper que tiene forma de palda luego tiene forma aquí pero un poco monta nuevo da nuevo aquí en pokemon go aquí se baraja la segunda opción de que si puede ser de palda pero aparte de ser una conmemoración de oye el día 18 sale porque me es cargada púrpura podría ser este el próximo mel tan es decir un pokemon que solamente sea capturable aquí en pokemon go vamos a ser sinceros las cajas misteriosas cada vez se abren menos y que es verdad que yo cuando hay buenos de caramelo la recomiendo mucho mel tan sigue siendo dios aún le falta el ferropuño doble no nos olvidamos de él pero si le dieran una vuelta de hoja esa caja misteriosa y nos saliera un nuevo pokemon solo obtenible aquí recordemos que luego pokemon go se puede conectar a pokemon home y estaríamos hablando de que sería de nuevo es en mel tan entre comillas solamente obtenible aquí estas son las opciones a barajar chicos un placeholder es decir una base tipo mi signo que va a servir como modelo para x cosas un nuevo pokemon de palda claramente o bien que saldrá el día 18 o fecha similar en conmemoración a esa región y que se ha filtrado aquí y además parece ser que podría ser el mismo que se dejó ver en cierto trailer con esas antenas esa forma similar tener en cuenta que por la noche los pokemon hombre no es que cambien de color pero se ven un poco diferente entonces aquí es azul azul y a lo mejor se ve un poquito morado en el vídeo a lo mejor está la versión shiny tampoco lo sabemos pero sobre todo fijaros en esa forma es es cuanto y menos curiosa porque es un bicho súper plano súper plano no tiene prácticamente grosor el ataque que hace o el movimiento que hace realmente es muy similar a algunos otros pero es único como cada exactamente exactamente el mismo ataque luego tiene aparte de esas antenas ese soporte que es igual a la antena que soporta una moneda que tiene una especie de escudo el escudo no deja verlo bien no no sabemos si es una pokeball si es que no lo deja ver no dejar bien pero que podría ser no solamente el pokemon a estrenar con la salida de palia sino algún pokemon especial nuevo en pokemon go que sea de novena generación porque recordemos que tendríamos a meltan que pertenece primero dijeron que bueno sería algo así como de alola entre alola y canto era de alola realmente pero se dejó ver en let's go este podría ser fácilmente eso vale de todas formas no hay información oficial o sea esto lo puedo traer ahora es el es el aset en 3d en 2d todavía no se puede ver o sea lo que es la imagen fija pero la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha molado muchísimo yo si tengo que elegir por una opción estoy casi segura que es el pokemon filtrado en palia es un nuevo pokemon no es un placeholder estoy segura que saldrá cercano a la fecha de escarlata púrpura y aparte de pertenecer a esta nueva generación de baldia esto ya es más opinión me encantaría que fuera exclusivo de pokemon go no creo que lo sea pero me encantaría por darle más vidia al juego y tener en cada edición esa esa jugabilidad esa ventaja de ser jugador de pokemon go oye por qué no dejadme comentarios que os parece a mí me ha molado mucho y sobre todo que se filtre aquí un pokemon nuevo la historia del juego en pokemon go chicos memorable en cuanto haya más cositas os diremos aún se sabe tipo ni ataques ni nada solamente tenemos esto pero en general la historia de del juego así que esperamos más noticias pero que sepáis que esto llega a pokemon go y no tardará así que nos vemos en el próximo vídeo aquí en paranoias gamer